...de las nuevas tecnologías en el mundo del arte, como es el código QR, que es un código que inventó una compañía japonesa, Denson Wave, en el año 1994, que era una filial, digamos, de Toyota. El código QR significa en inglés respuesta rápida, quick response, y de lo que se trata es de dar esa información en un código bidimensional. Entonces, lo que hemos pretendido en el Museo Municipal es aplicar esas nuevas tecnologías, este nuevo código, para darle información a todas las personas que visiten el Museo Municipal. En la actualidad, lo que había en unas cartelas es donde aparecía el nombre del autor, el título, la dimensión y el tipo de pintura que estaba hecho. Y luego, si tenía algún premio de la exposición. Ahora, lo que vamos a tener es mucha más información a través de ese código QR. Son un total de 85 cuadros y esculturas los que van a tener esta información con el código QR en sus cartelas. En el código QR, la información que se ha implantado va a ser el nombre del autor, el título de la obra, las medidas y la técnica utilizada, el premio que haya obtenido, si ha obtenido premio en la exposición internacional, reseña biográfica y trayectoria del artista, del autor, y el comentario sobre la obra. Prácticamente, cuando están aquí colgados estos premios, es que todas las obras que están aquí han obtenido algún premio, alguna medalla durante los 74 años de duración de la exposición internacional. Y, bueno, también decir que hay un apartado también dentro de este código QR que han aplicado algunos artistas ya en el mundo del arte. Hay un francés que se llama Space Invader y un artista español que es QR Street Art, que ya han utilizado estos códigos de barras para hacer arte dentro de una nueva modalidad que podamos llamar para la utilización de este código bidimensional. Lo principal es que, evidentemente, tiene que tener una aplicación en el móvil, que es una descarga gratuita, para la lectura de código bidimensional o de la lectura de códigos QR. Simplemente sale el escáner para aplicarlo a la pantalla y ya ven cómo ha aparecido como ha aparecido el nombre de la obra, desnudo en la playa, molino de oro del año 1959, el autor Antonio López, lápiz compuesto y papel y la medida 103 x 184. Y viene una pequeña biografía de Antonio López, nacido en Tomilloso, y luego viene la explicación de Desnudo en la playa, según sus propias palabras, el mejor dibujo realizado en mi carrera. Nos podemos ir, si queréis, a otro cuadro. En Medina, por ejemplo. Como es, verán que es bastante sencillo y enseguida se aplica la conexión al servidor. También decir, sin temor a equivocarme, que creo que seremos de los primeros museos, ven, aquí se llama el nombre de la obra de Rosalía, primer premio Ministerio de Información y Turismo del año 1969, Ángel Medina, Olio Lenzo, y viene el nacimiento Amporo Cantabria en el año 1924 y fallece en Santander en el año 2009. Representante de la generación de los años 50.